Jorge Valdano pasó por los micrófonos del transistor de Onda Cero. Allí analizó la derrota del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, 1-0, la cual achaca por una parte a la falta de rodaje de algunos de los futbolistas que alineó Zinedine Zidane. En el Real Madrid han jugado muchos futbolistas que no tiene ritmo de competición, no hay una alineación base. Sin embargo, el argentino piensa que la actitud de los jugadores también tuvo mucho que ver y que no se comportan como un equipo unido jugando a lo mismo. Una forma de jugar que para él no va a ningún sitio si Karim Benzema no está en el campo. El Madrid ha sido un conjunto de individualidades cada uno quería hacer la guerra por su cuenta pero al llegar a tres cuartos de campo, sin Benzema, caían por un precipicio. Por último, quiso hablar de Paul Pogba. Considera que el centrocampista del Manchester United es, en parte, la solución a los problemas del Real Madrid, ya que no mejoraría mucho el estilo del equipo pero sí las cifras goleadoras. Pogba no aportaría mucho al juego del Madrid pero sí aportaría en goles. Pogba es más goleador el solo que todo el centro del campo del Real Madrid. Pogba es más goleador. Pogba es más goleador. Pogba es más goleador.